Mire, cuando yo llegué, que llegué como a las 7 y media, ya había gente de las 6 de la mañana. Estaban acá en esta puerta que da para el lado 25 de mayo y realmente es una vergüenza, porque la gente ha estado pasando frío y tuvimos que llamar a ambulancias que vinieron a llevar a dos abuelos que estaban descompuestos. Y bueno, a las 9 abrieron, recién a las 9 de la mañana abrieron. Estamos por solicitar esto, a ver qué es lo que nos piden. ¿Qué es lo que le han entregado? Coméntenos. Es una solicitud que dice el DNI, una copia del recibo de sueldo, el préstamo es limitado hasta los 89 años. Nada más que eso hay que presentar. Yo lo único que quiero comprar es una cama, una cama con colchón. Sería una posibilidad, ¿no? Esa, sí. Y después comprar este, que lo único que me falta es el techo. Para una pieza. Té estamos sirviéndole porque están haciendo cola, entonces no contamos, digamos, bajamos a compartir lo que tenemos, que es una taza de té caliente con azúcar. Bueno, adultos mayores que necesitan también una tacita mientras hacen la cola, ¿no? Sí. Ya empezaron a atenderlos y como, viste, ellos siempre tienen el hábito de empezar muy temprano sus actividades, bajamos a darles una taza de té con azúcar. A las 8, no, a las 6 y media, por lo menos. Vengo a averiguar, como todo. Vengo a averiguar, ¿de qué barrio viene, señora? De Escapelato. Bueno, quisiera acceder al crédito para comprar qué cosa, por ejemplo. Para arreglar mi casa, terminar. De las 8. 8 de la mañana, ¿desde dónde vino? De acá, de Paranás, nada más. ¿De qué calle? Avenida Las Américas. ¿Vino tempranito para averiguar? Sí, sí. ¿Está muy entusiasmada con este crédito? Sí, está muy lindo está. Voy a pagar los impuestos, me voy a quedar al día. Eso voy a hacer. ¿Ha pensado entonces en destinar el dinero, en pagar justamente los impuestos? Sí, eso voy a hacer. Voy a preguntar por todos los requisitos y voy a esperar. Bueno, vale la pena esperar para poder llegar al crédito, ¿no? Sí, vale la pena, vale la pena, sí. ¿Cuál sería el interés, por ejemplo, a destinar el dinero para qué cosa? Para cosas de la casa, ¿no es cierto? Las cosas que más son necesarias, ¿no es cierto? Para la casa. ¿Una construcción, refacción? Construcción, construcción. A las 5 y media, 6 menos cuarto. Tome mate, tranquila, después me ven. Para construir, quiero un crédito para construir, para tener mi casita. ¡Muchas gracias! No, no, no.